Hola chicas y chicas, sabiendo que estoy, estoy en el Conservatorio Profesional de Música de Pozo Blanco. Lo conocéis, pues es un sitio súper chulo, donde aprendemos música, hacemos muchísimos amigos y nos lo pasamos genial. ¿Queréis verlo? Pues aquí os lo enseño. Soy Marcos, el director del Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo de Pozo Blanco. A continuación, quiero presentaros el edificio. Quiero presentar con todo detalle todo lo que hacemos aquí dentro, donde numerosos alumnos y alumnas estudian música. Espero que les guste, por lo tanto, acompáñenme. Nos encontramos ahora mismo en el hall del conservatorio. Hemos visto la entrada principal del centro, que consta de dos edificios. Uno, el principal, que es este, y el otro que estaba construido anteriormente. Visitaremos todas las aulas e instalaciones del centro. Acompáñenme. Como he comentado anteriormente, el conservatorio consta de dos edificios principales. Uno por donde hemos entrado y este, el secundario. Tiene un hermoso patio donde lo utilizamos frecuentemente para dar también conciertos. Estamos ahora mismo en el aula de lenguaje musical. Aquí los alumnos y alumnas aprenden la teoría musical, es decir, las notas musicales y su ritmo. ¿Para qué? Para posteriormente poder interpretarlas con el instrumento. Seguimos en la primera planta. Vamos a visitar ahora algunas aulas más grandes que tiene esta zona, esta primera planta. Como son, por ejemplo, la de percusión. Acompáñenme. Por fin, este es el aula de percusión. Como veis, es el aula que más instrumentos tiene de todas. Tenemos muchísimos. La batería, la marimba, el xilófono, los timbales y faltan todavía muchos más. Estamos ahora en la segunda planta del edificio. La última planta, donde nos encontramos con varias salas muy importantes. Entre ellas, la biblioteca. Acompáñenme. Aquí en la biblioteca, algunos alumnos esperan a sus compañeros. Es un lugar donde hay que guardar mucho silencio y donde ellos aprovechan todo el tiempo para hacer todos los deberes. Estamos ahora en el aula de coro. Una de las aulas más grandes de todo el centro. Aquí los alumnos y alumnas aprenden, entre otras cosas, a cantar. Preparan, sobre todo también, para final de curso, un gran concierto. Abierto a todo el público que quiera asistir. Nos encontramos en el auditorio del conservatorio. Tiene aproximadamente unas 115 butacas. Aquí es el lugar donde los alumnos y las alumnas interpretan sus piezas musicales una vez trabajadas durante todo un trimestre. A continuación, vamos a ver la salida. Estamos ahora mismo en una de las plazas más emblemáticas de Pozo Blanco. Bueno, espero que con todo este recorrido os haya gustado lo que son todas las aulas que hemos podido ver del conservatorio. Espero que os guste la música y nos vemos próximamente. Aquí vamos a la del conservatorio. Ahora os vamos a enseñar cómo suenan nuestros instrumentos con una canción que se llama Dicen Mí. Tenéis que elegir cuál es el que más os gusta. La canción es de una película que se llama El Gran Soma y significa Estos Somos Nosotros. Aquí os la dejo. La canción es de una película que se llama Dicen Mí. La canción es de una película que se llama Dicen Mí. La canción es de una película que se llama Dicen Mí. Dicen Mí. La canción es de una película que se llama Dicen Mí. La canción es de una película que se llama Dicen Mí. La canción es de una película que se llama Dicen Mí. La canción es de una película que se llama Dicen Mí. ¡Gracias! 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 Han casi una pasada, a mi me ha encantado. Cada instrumento suena de una forma diferente y sobre todo cuando se unta hay muchísimas mejor. Os dejo con compañeros, profesoras, profesoras, madres, padres para que os cuente su experiencia en el conservatorio. Realmente retomé los estudios musicales, más que retomé los tomé, porque no tuve oportunidad de hacerlo cuando podía, ni cuando era pequeño ni joven. Y aproveché la oportunidad que me dio el conservatorio para empezar estos estudios de mayor. Pues la música me aporta muchas cosas en la vida, me mueve sentimientos, afectos y mi expectativa es profundizar en el conocimiento musical todo lo que pueda para entender el porqué de la música, porqué se hace, porqué se realiza, el sentido que tiene y todo lo que pueda aprovechar de ella. Pues lo que más me gusta del conservatorio es que estoy tocando un instrumento que me gusta mucho, el saxofón, y que tengo nuevos amigos con los que me divierto y aprendo en las clases. Lo que más me gusta del conservatorio es el melódico que es cantar y tocar el clarinete. El saxofón me gusta porque mi madre me habló de él y a mí me hizo ilusión tocarlo, entonces me apunté y pues ya está, aquí estoy. Porque mi padre toca en la banda municipal y me llevó a ver todos los instrumentos, a ver su sonido y el que más me gustó fue el clarinete. Pues yo creo que es una buena opción porque le ayuda a formarse desde otros ámbitos, de la cultura, desde la música, en definitiva desde el arte y adquirir unas capacidades que en otras actividades yo creo que no las conseguirían. Pues valores como la empatía, la sensibilidad artística, exquisita, le ayuda también a ser más organizado, a concentrarse, valores también como la perseverancia y la constancia y a ver por ejemplo que los resultados no son inmediatos pero que a la larga con el trabajo se consiguen. Pues no tengo ninguna pasión en concreto, lo que sí que tengo claro es que me gusta disfrutar de la vida pero si es con música siempre muchísimo mejor. Lo que más me motiva de impartir clase en el conservatorio precisamente es que es el mismo conservatorio en el que yo estudié y darle clase a los alumnos de mi misma zona, de donde yo me crié, pues es lo que más me motiva. Bueno, pues mi mayor logro con la música la verdad que no lo encuadro como en tocar ni en un sitio ni en otro, sino definitiva conocerte como persona, vivir experiencias, sobre todo aprende a vivir y lo que más te anda por dentro es saber expresar esas sensaciones que has tenido y sentirte orgulloso de poder enseñárselas a todos los demás. Y bueno, pues a los más pequeños les diría que disfrutasen sobre todo con sus compañeros, con su familia, porque al fin y al cabo pues son unos años que te van a calafar siempre. ¿Habéis visto cuántas cosas buenas tiene la música? Es como alguien que dijo, la música es el arte más directo, entra por el oído y va directo al corazón. Espero veros por aquí el año que viene, apuntaros al conservatorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!